El Clip se nació hace casi 30 años con calzados y marroquinería. Con el Correo de los Años fuimos incorporando todos los accesorios, ropa, preta porter, mucho vestido de fiesta. Quienes nos conocen saben que trabajamos todo lo que es exclusividad en vestidos, en prenda super exclusiva. Tuvimos que reinventarnos con este tema de la pandemia, estamos actualmente vendiendo ropa más de calle, accesorios, billutería, marroquinería y tenemos perfumantes para que cada prenda que sale de nuestro local salga perfumada. Esperamos que todo esto suceda rápido para que podamos adquirir nuestra clientela fuerte que es eventos, especiales, fiestas. Seguimos reinventando y actualmente estamos trabajando con diseñadoras de moda para poder tener exclusividad más grande aún para cada cliente.